este alimento se está consumiendo muchísimo por el mundo y hay algo que a mí me molesta señores hola qué tal mi gente por aquí cheneco bienvenidos a otro vídeo más yo a este vídeo le voy a llamar como vídeos educativos de perú vamos a ver este vídeo señores que se llama el super alimento de los incas para vivir 100 años así que yo creo que con estos vídeos uno puede educar a las personas de afuera que no saben que no conoce la cultura peruana y nada mi gente así que recuerden por favor dejar su like recuerden suscribirse recuerden ir a mi cuenta de facebook por favor para que me sigan por ahí y también en mi cuenta de instagram así que ya tu chave vamos allá la quinoa es el alimento más valioso de los andes al punto de ser equiparada al oro se le conocía como el oro de los incas porque en épocas de hambruna el inca mandaba a sembrar quinoa y el ejército la usaba para aumentar la resistencia de sus guerreros incluso los chasquis cargaban en su bolso pan de quinoa de hecho su consumo estaba tan arraigado que era el segundo grano más cultivado después del maíz la quinoa fue el alimento secreto de los incas para garantizar el desarrollo de su población así lo apunta antunes de mayolo en los hogares con niños se acostumbraba a preparar mazamorra de quinoa casi todos los días y en la colonia era costumbre comerla cada dos o tres días hoy sabemos que posee una calidad proteica similar a la leche por lo que tras el destete los bebés andinos comían papilla de quinoa además la quinoa tiene alto contenido en licina básico en el desarrollo cerebral y en el crecimiento infantil con apenas media tasa al día los niños tenían todas las proteínas necesarias pero no sólo eso la quinoa contiene dos veces más fibra que la mayoría de granos es una proteína completa que contiene los 9 aminoácidos esenciales por lo que es usada por atletas de élite para ganar masa muscular además los incas la usaban para quitarse las manchas de la cara evitar la insolación curar heridas e hidratar su piel no obstante la quinoa estuvo olvidada por muchos años los europeos impusieron el cultivo del trigo y prohibieron la quinoa ya que era parte de los rituales de la religión andina el trigo monopolizó la industria al punto que ya nadie quería sembrar quinoa la despreciaban llamando la comida de pollos o diciendo que tenía sabor a jabón se simplificó la alimentación reemplazando la quinoa por arroz o fideos con lo que la nutrición de los pobladores desmejoró siguiendo proceso de aculturación que los llevó a preferir el trigo señores este mi suegra peruana dice que sus nietos tienen que alimentarse con quinoa ella es loca con la alimentación y le gusta mucho las cosas naturales a mi madre también le encanta muchísimo la quinoa y ella me dijo un día que en república dominicana no había quinoa y yo le dije que sí que en varios supermercados ya le estaban vendiendo es un alimento súper importante y yo creo que si este alimento lo hubiesen dejado y lo españoles no lo hubiesen quitado fuéramos una generación mucho más sana creo yo usted déjenmelo ahí en los comentarios si está de acuerdo conmigo o no yo sé que el arroz es buenísimo pero la quinoa tiene demasiada vitamina señores eso ya es otro nivel sin embargo su cultivo sobrevivió y es que la quinoa resiste condiciones extremas requiere poca agua soporte heladas y tiene un componente que repela a los insectos por lo que no requiere pesticidas el único requisito es que crece a más de 2500 metros allí donde casi nada crece los antiguos peruanos desarrollaron esta planta como un regalo para las futuras generaciones por eso pero y bolivia son prácticamente los únicos productores mundiales de quinoa no obstante hasta el siglo 20 la producción se mantuvo por los suelos al punto que en 1940 un hacendado puneño intentó industrializarla la empresa alemana le pidió 500 kilos de quinoa para experimentar pagándolos al contado pero increíblemente todo puno no pudo suplir la demanda 10 años después el comercio publicó este insólito titular al fin hemos descubierto la quinoa el redactor escribía el perú es en el mundo casi el único productor de quinoa y a pesar de todo en el perú no hay quinoa la paradoja es que fue la crisis del gobierno de alan garcía y la subida del pan lo que causó que los peruanos voltearán los ojos hacia la quinoa y otros cereales andinos olvidados guau lo cuenta así ha sido preciso que el hambre viniera servida por los apristas para que nos demos cuenta que existe un problema llamado desnutrición y que se puede solucionar muy fácilmente con la quinoa este oro de los incas hoy se empieza a consumir en harinas ojuelas y pastas que se suman a los ya tradicionales guisos de quinoa mazamorras tamales y a la gran variedad de chichas si nos vamos a la sierra la quinoa es el rey allí se sirve el quispiño que son unas galletas de quinoa guau o puré de quinoa sopas de quinoa el famoso pebre que es un chupe de quinoa incluso las hojas de la planta de la quinoa se sirven en ensaladas hubo existe una gran variedad de quinoas está la quinoa blanca y la cotizada quinoa real pero además existen la quinoa roja la negra la naranja e incluso la morada por si fuera poco su demanda mundial está en ascenso en los últimos 30 años se multiplicó por 5 la producción de quinoa además debido a que resiste condiciones extremas la quinoa será la gran alternativa de este siglo frente al cambio climático un verdadero regalo de los andes para la humanidad alimento de los incas no alimento andino desde tiempos inmemoriales alimento precolombino alimento virreinal alimento actual y qué hay de ti cómo te gusta la quinoa personalmente no puede faltar mi quinoa carretillera en el desayuno y ahora sí nos vemos bueno señores muy interesante el vídeo vemos que este alimento se está consumiendo muchísimo por el mundo y hay algo que a mí me molesta señores no sé si ustedes van a estar de acuerdo con lo que yo pienso pero miren la quinoa es un alimento súper nutritivo con muchísimas vitaminas que ahora vamos a ver cuáles vitaminas tienen ya pero me molesta que la industria agarra este alimento real y entonces empiezan a hacer de que galletas empiezan a hacer un montón de cosas pero le meten químicos a esos alimentos ojo con esto no estoy hablando de la quinoa natural ni nada de eso saben estoy hablando de la industria la industria siempre que quiere sacarle provecho a lo natural y darnos lo malo a nosotros eso a mí me molesta bastante señores que agarren un alimento tan importante un alimento que puede darle al cuerpo todas las vitaminas que uno necesita entonces vienen estos empresarios y cambian el juego haciendo dulce de quinoa galleta de quinoa que esto de quinoa pero cuando tú vas y lees atrás lo que dice ya tienen químicos saben lo mezclan con químico y ya no es pura por eso es bueno que cuando tú en perú le compres la quinoa a estas personas que vienen de puno que traen la quinoa real la quinoa pura entonces es algo que quería compartir con ustedes que me molesta que la industria quiera dañar un producto como este entonces con respecto a esto de de los incas que comían esto duraban muchísimos años porque este alimento era tan nutritivo ellos podían comer esto y durar muchísimo fuera de sus casas haciendo su trabajo y la quinoa hacía que ellos se mantuvieran como fuerte así es algo sorprendente señores ok señores dice así en cuanto a las vitaminas la quinoa es rica en vitaminas del grupo b sobre todo la b1 tiamina b2 riboflavina b3 niacina y b9 ácido fólico y también en vitamina e por lo que es un excelente antioxidante ya están viendo ahí porque la quinoa es tan importante señores esto hace que nuestro cuerpo reciba toda esa potencia energética de verdad que por eso era que lo inca duraban más de 100 años señores es súper increíble señores quiero saber tu opinión en los comentarios dime qué te gusta hacer con la quinoa si te gusta hacer mazamorra si te gusta hacer jugo con la quinoa si te gusta hacer chaufa 8 fan no sé este déjamelo ahí en los comentarios recuerden por favor dejar su like suscríbanse esto es cheneco show y